Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Pau por si no me conoces y bienvenido a este canal. Amigos, el día de hoy tenemos un video de un día conmigo, organización, universidad, escuela, tarea y más. Y todo ese tipo de cosas, ya me arreglé, me puse esto muy básico y ahorita estoy en clase, entro en la primera que es 10 y media y todavía no me peino, apenas salí de bañarme. Me voy a peinar y me voy a asayunar mientras escucho la clase de inglés. Acabo de salir de mi clase de inglés, lo que ahorita voy a hacer es completar la actividad que nos dejó. Porque se cierra a las 6 de la tarde y todos los días nos dejó una actividad, entonces como se me ha olvidado, luego se me va la onda, prefiero hacerla luego, luego salgo a las 6 y media y mi siguiente clase de 2 hasta la 1. Entonces aprovecho este tiempo para hacer la actividad. Amigos, me entretuve demasiado, demasiado haciendo tareas y pendientes que tenía. Ahorita estoy viendo un video, pero ya me voy a arreglar un poco. También ya le di comer a mi perrito, arreglé cosas que tenía que arreglar de él y ya, me voy a arreglar un poquís y quitaré las cosas que ahí ven en la parte de atrás, que pues nada más es mi pijama y así. Vamos a arreglarnos muy rápido. Voy a entrar a mi clase en lo que me maquillo rápidamente y esperemos que pase esa moto. En esta clase que es la 1 siempre entro en el iPad porque pues nada más es estar hablando. En algunas ocasiones si nos deja trabajo ya me conecto desde la computadora, pero ahorita pues vamos a seguir hablando del tema que estábamos hablando. Y como veis a la 1 de 1 a 2 me conecto en el iPad y ya, ya entré amigos. Y me voy a maquillar demasiado rápido. Amigos, justo ahorita el profe dijo que solamente se quedaba con los alumnos que tuvieran dudas acerca de la tarea que nos dejó, porque es por hacer varios diagramas y cosas así, entonces se quedó con los chavos que pues tienen algunas dudas aún. Y ahorita lo que voy a hacer, siempre barro mi cuarto y lo voy a barrer ahorita porque ya más noche como que me concentro más en la tarea y a veces se me olvidan, entonces ya estoy agarrando el hábito de barrerlo siempre a esta hora. Mientras escucho la clase o por ejemplo ahorita voy a ver un video en lo que lo hago y ya me apuro a escombrar ahorita que está el sol. Como últimamente hace bastante frío, no me gusta lavar los trastes con agua fría, aunque tengo los guantes, pero sí se siente como está el frío. Entonces voy a aprovechar y voy a hacer eso ahorita, ahorita que está bonito el día y está el agua un poquito caliente, entonces me voy a poner a hacer eso para que a las 2, a las 2 es mi siguiente clase, pero hoy no nos van a dar. Entonces es ahora voy a aprovechar a hacer la tarea de esa materia que no nos van a dar y ya terminarla y ya después entrar a mis siguientes clases. ¡Suscríbete al canal! Pues amigos ya terminé de limpiar todo y ahorita lo que quiero hacer es hacer un coffee que ya les había enseñado en Instagram, por si no me siguen aquí está para que me sigan. Y ya se los había enseñado anteriormente, me gustó muchísimo y lo voy a hacer ahorita porque mi clase empieza a las 3 y faltan 15 minutos, entonces me voy a apurar a hacerlo para tomármelo en lo que estamos en la clase, porque necesito mucha concentración en esa clase porque son demasiados cálculos, entonces vamos a apurarnos a hacer el café. Lo voy a hacer en esta que es de vidrio. Así quedó el café amigos, vean se ve bien delicioso y espumoso. Estoy justo ahora en la clase y ya me voy a poner a poner atención. Amigos estoy esperando mi última clase en que es a las 6 y no se ha conectado. Estaba checando unas cosas de la tarea pero ya lo terminé, entonces yo creo que me voy a poner a lavar las brochas y ahorita eso es lo que voy a hacer porque supongo que ya no habrá clase. Entonces acompáñenme a lavar las brochas porque todos los maquillajes de Halloween que hice por falta de tiempo no se los vi pero se las ocupe y quiero lavar las brochas porque si quedaron un poquito sucias. Miren, estas son las brochas que están sucias por Halloween y ahorita las voy a lavar. Miren el atardecer, que bonitos atardeceres nos está dando novia hombre amigos, que bello, que bello, que bello, que bello. Miren. Miren. Estoy escuchando música y ya son las 7 y 16. Voy a hacer mi tarea a pesar exactamente una hora desde que les mostré la pantalla pero no se me doy cuenta pero es hora de hacer tarea. Miren. 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 Miren.